A pocos días de su estreno, La Casa de los Famosos 2 ya ha dado mucho de que hablar y es que la polémica conductora Laura Bozzo ya acaparó gran parte de la atención de esta famosa casa Como es de conocimiento de todos, La Casa de los Famosos es un tipo de programa que funciona como un reality show justamente al estilo del reality Big Brothers, donde particularmente los inquilinos de La Casa quedan totalmente incomunicados del mundo exterior Yo no tengo nada que hacer acá con tanto ne**o, yo prefiero irme Y ahora precisamente se sabe que la polémica conductora peruana no soporta el encierro y es que justamente le recuerda aquellos amargos momentos que vivió mientras se encontraba escondida de las autoridades Y además declaraba muy convencida que ella sabía quién estaba detrás de sus malas experiencias dentro de la casa Pero aunque todo parecía pintar como que dos de las famosas de La Casa iban a mantener a flote su ríspida relación Desde que se inició la nueva temporada de La Casa de los Famosos New York se mostró muy amable con la conductora Laura Bozzo a pesar de que obviamente existieron algunos roces Y deja de reírte de mí, New York Oye, no estoy riendo de ti Basta No te sientas tan importante Y es que en múltiples ocasiones Laura Bozzo ha mostrado su interés de abandonar La Casa de los Famosos Pues siente que todos los integrantes de La Casa están en su contra Ya te queremos, yo te quiero Los voy a extrañar Yo también Yo también Y entre tanta y tanta tensión New York destacó que lo que le ocurría a Laura Bozzo No era una especie de episodio de estrés Sino que simplemente ella se creía muy importante Yo no me estoy riendo de ti No te sientas tan importante New York también aseguró que la actitud de Laura Bozzo No era la mejor para participar en un reality show Pues justamente en ese reality todos están expuestos a las mismas situaciones Todos estamos vulnerables Sí Eso es arrogancia Pero en esta ocasión Laura Bozzo y New York Quienes justamente han figurado como las concursantes más polémicas de la edición Protagonizaron un episodio que nadie se esperaba Quiero pedir disculpas Creo que se vale Pues la conocida señorita Laura Estuvo comentando que siempre en su vida ella estaba a la defensiva Y que esto precisamente se debía a la cantidad de situaciones que ella le ha tocado experimentar He tenido problemas de p*** Estoy como a la defensiva Así que vimos como la conductora se encargaba de ahondar en su comportamiento Durante lo que fue sus primeros días en el programa Asegurando que no era el mejor Esos días se había tratado en todo momento de llevarse bien conmigo Y lo que hice no tiene nombre Mientras esto ocurría La famosa vedette cubana simplemente no aguantó el llanto Y creo que mi actitud el día de hoy fue muy grosera con New York Y es que desde hace años la mala relación entre ambas es algo público y notorio Pero previamente al estreno del programa de Telemundo Los dimes y diretes entre ambas habían comenzado a subir mucho de nivel Posteriormente Laura y Nurka simplemente decidieron sellar su disculpa Con un abrazo entre ellas que parecía ser de lo más sincero Mientras que entre bromas la conocida cubana decidió comentar Que sus lágrimas simplemente se debían a que ya no iba a tener con quien generar polémica dentro de la casa Déjame sus comentarios y no olviden por supuesto darle like a este video Compartirlo y suscribirse a nuestro canal Para mantenerse informados junto a nosotros de lo que ocurre en el mundo del entretenimiento Aquí en Famous Close Up ¡Gracias!